Este video incluye además declaraciones de Ismael, un joven de 19 años que desde su encierro declara haberse infiltrado en Siria como un espía de Israel. Como decíamos, este video todavía se está analizando para saber si es veraz o no. Pero no es la primera vez que Isis utiliza a un niño como verdugo. El pasado 13 de enero difundió otro video que mostraba a un chico ejecutando a dos hombres señalados como agentes de inteligencia expulsos. Así lo vemos al menor, vivando, arengando y aprobando el asesinato.